No, no me digan que no ¡Excelente! ¡Superba! Baila, perfecta es el polmón Tú sigues levantando una pata Y si me crees que tú vas a parar lo que esa Ven a bailar, amor, eres linda Gira, 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 gira Gira, gira el horizonte, gira, 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 gira Gira, 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 gira ¡Ay, ay, ay! ¡Superba! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Superba! ¡Suscríbete!